Buenas tardes. Rosemary Tapia, continuando con el anecdotario sobre mis novelas. No es cronológico. Las novelas que sean en serie van a ir en el orden de la serie. Ya yo les comenté y era lo que nadie creía en tres capítulos. Ahora les voy a contar, les voy a hablar sobre la continuación. Diagnóstico NPI. Desea enterarse de todas las anécdotas que hay detrás de esta novela. Una novela testimonial. Usted aprenderá a pasar una anécdota, algo que le sucedió por un tamiz literario. Síganme en mi canal de YouTube y se enterará de todos los detalles de esta novela, Diagnóstico NPI. En primera instancia voy a contarles cómo surge el título. Ya ustedes y era lo que nadie creía. Conocen que yo iba de médico en médico, de reumatólogo, todas las especialidades. Ya tenía más de dos años de atenderme con un reumatólogo y mi internista, el doctor Arauz, en la novela. Casualmente yo le dedico, el doctor Arauz es Mauro Zúñiga. Yo le dedico esta novela a Mauro Zúñiga y a su esposa Blanca. Fueron personas que me apoyaron en toda esa travesía, en esa odisea, dándome la certeza de que siempre podría contar con ellos. Además, son amigos incondicionales y lo serán siempre. Incluso el doctor Zúñiga, cuando se retiró, se quedó con una sola paciente, conmigo. A los familiares le digo que buscaran médicos. Yo le dije, no puede dejar el barco. Bueno, ya les contaré esa parte. ¿Cómo surge el título? El doctor me dice, tienes que exigirle a tu reumatólogo un diagnóstico. Yo voy a la cita y le digo, doctor, ¿cómo es posible que después de dos años usted no me haya dado diagnóstico? Y dice, yo lo tengo. Digo, sí, ¿cuál es? Yo te lo voy a apuntar. Escribe y me entrega un papel. Yo veo el papel. Diagnóstico 2.NPI. Yo no sabía. Guardo silencio. Cuando llego a la casa, busco en el internet diagnóstico NPI por ningún lado. Una semana después tenía cita con el doctor Arauz, con Mauro. Y yo le dije, ya el doctor tiene diagnóstico, pero no lo encuentro. Dice, ¿el para ver? También acá para leer. Y yo veo que sonríe. Dice, esto no es un diagnóstico. Digo, ¿y qué significa? Dice, diagnóstico NPI idea. Digo, entonces no sabe lo que tengo. Dice, no sabe lo que tiene. Me habían dado varios diagnósticos. Yo dije, ya es hora de buscar a otro médico. Y así fueron pasando los días. Yo fui tratando de incorporar la rutina de mi vida a todos estos exámenes, a toda esta incertidumbre. Y una noche me despierto como a las 12 de la noche y me paro a tomar agua. Cuando venía de la cocina, un escalofrío recorre todo mi cuerpo. En uno de los sillones estaba un hombre sentado. La apariencia de lo más peculiar. Un musulmán, con túnica, como esos príncipes saudí, una cualquier túnica. Apuesto y con una estatura superior a lo normal. Yo me regreso a la cocina, me encierro y por una rendija veía al hombre. Después de unos minutos digo, tengo que enfrentar el miedo. ¿Será el sanador que yo tanto pedí? Porque es un hombre con una vestimenta muy peculiar que llamaría la atención por dónde va a entrar. Y yo salgo. Cuando me le acerco, se pone de pie. Retrocego. La estatura era imponente. El atractivo también. Y en su rostro moreno, bailaba una sonrisa encantadora. ¡Guau! Dije yo. Y yo le dije, ¿quién eres? ¿Eres el sanador que pedí? Nos responde. Yo me voy acercando. Le extiendo la mano. Él no responde al gesto. Sonríe. Ilumina la estancia. Y hace un movimiento con la mano derecha. Que yo entendí que era como un saludo. Como un mensaje en odio. Y en ese momento desaparece. Yo corrí a mi recámara. Me arropé de pie a cabeza. Dios mío, ¿qué es esto? Pero en la cima de la desesperación. Habita la esperanza. Inmediatamente tuve la certeza. De que era un sanador. Ese sanador que tantas veces yo invoqué. Y comencé a relatarle todos los síntomas que yo tenía. Para que me los quitaran. Al día siguiente. Voy donde el doctor Mauro Zúñiga no tenía cupo. Esperé que atendiera a todos sus pacientes. Y él me dijo, ¿recaíste? Digo, no doctor. Vengo a contarle un evento muy extraño. Dice, ¿qué pasó? Digo, doctor. En mi casa a las 12 se apareció un árabe. Y le cuento todo. Él se queda mirando y digo, dígame algo. Dice, no te asustes. Esto se da. Digo, ¿qué es lo que se da? Dice, tuviste una alucinación. Digo, alucinación. ¿Por qué? Dice, por los corticoides. Corticoides. La dosis que se te está dando de corticoides es muy alta. Y puede provocar estos eventos. Yo no lo creí. Fui donde mi dermatólogo, el doctor Nart. Y le comento. Y él me dice, no lo tomes a lo trágico. A lo mejor es Bin Laden. Recuerda que están ofreciendo un rescate. Y nos lo ganamos entre los dos. Lo tomó a brauma porque él me vio muy alterada. Cuando llego a casa, recuerdo un incidente de 20 años atrás. Un viaje a Puerto Rico. Yo hice amistad con Irma, una de mis compañeras. Y cuando fuimos en una excursión al RON Bicardí. Yo llevaba una cámara a Pentas. Acuérdense, años atrás. Profesional, no sabía cambiarle el rollo. Sin embargo, yo miro al frente y veo a un señor alto, rubio, tipo nórdico. Con la misma cámara. Dice Irma, no te preocupes. Yo le pregunto que si habla español. Si habla español, nos puede ayudar. Hablaba un español sin acento. Nos cambia el rollo de la cámara. Y yo le pregunto. ¿De dónde es? Porque no le detecto el acento. Y dijo, soy ciudadano del mundo. Y yo me quedo así. Digo, ¿nos puede tomar una foto? Toma la foto. Y le decimos, ¿por qué no se toma una foto con nosotros? Llamamos a otra de las compañeras. Pero yo vi que esa compañera no era de la excursión. Digo, no importa que nos tome la foto. Nos toma la foto. Este hecho hubiera pasado desapercibido. Si no es que al día siguiente, cuando se revelan las fotos, en ninguna aparecía Noam. Les reclamé. Digo, pásenme la foto dañada. Dice, ninguna se dañó. Eran 36 el rollo. Y aquí están las 36. Vamos a revisar. Donde estaba Noam. Había una luz. Entre blanca y plateada. Nos pusimos de acuerdo en no mencionar el incidente para nada. Pero yo soy muy curiosa. Yo dije, había una de las compañeras que estábamos cenando. Estaba al lado mío que estaba frente a nosotros. Y le digo yo, ¿tú recuerdas la excursión al rom que fuimos en la excursión? Sí, yo la recuerdo. Ustedes estaban tomando fotos. Digo, ¿tú recuerdas al señor alto que se tomó la foto con nosotros y que me cambió el rollo? Dice, no, ustedes estaban solas. Solas, completamente solas. Cuando yo se lo comento a Irma, Irma le dio como una crisis. Esto no puede ser, esto no es normal, esto no es de este mundo. Bueno, Irma quedó en llamarme cuando llegaba a Panamá. Nunca me llamó. Y ella no me dio su número. Así que no la pude localizar. Esto fue todos esos eventos que hicieron esa época que estaba haciendo la novela tan particular. Yo recuerdo que en ese tiempo había muchos médicos que desertaron. Ellos iban en la barca de mi enfermedad con el salvavidas puesto para la primera tormenta tirarse y dejarme a la deriva. A esos médicos, porque yo le dedico la novela al doctor Zúñigan, a su esposa, pero también a esos médicos que hicieron equipo para sacarme adelante, para mejorar aunque fuera mi calidad de vida. Pero a los médicos que rechazaron un caso complicado, que se equivocaron, a los que fueron indiferentes, a los que fueron negligentes, también les dedico la novela. Porque ellos hicieron que mi espíritu se fortaleciera al vencer la adversidad. Todos esos rechazos pasaron a ser parte de mi rutina, pero la recibía sin queja, sin rebeldía. Muchas veces, en oración contemplativa, pedía paz para mi espíritu, porque yo paralelo a los ejercicios físicos para fortalecer y rehabilitarme, porque estaba muy débil, había perdido mucha fuerza, también hacía meditación. Y eso hizo que mi vida se fuera normalizando, si se puede llamar normal una vida, ir de médico en médico, de desilusión en desilusión. Esa fue una parte que ya confrontaba yo como algo normal. Recuerdo que una vez fui donde un médico en el seguro, porque el doctor Zúñigan, cuando se dio cuenta que no iban a dar con el diagnóstico, dice, no te vas a atender más en la clínica privada, te vas para el seguro social. Por lo menos, si se equivocan, que no te cueste. Yo llegué de un médico, no recuerdo el nombre. Miren, los pacientes casi siempre recordamos el nombre de los médicos. Los médicos no, porque tienen muchos pacientes, pero en mi caso, al revés, yo tengo muchos médicos. Bueno, ya no, porque estoy estabilizada. Era el mes de septiembre, y yo llego donde este médico examina el expediente y dice, es posible que no resistas, que no llegues a diciembre. Digo yo, ¿cómo que no llegues? Dice, te puedes morir. Yo le dije, todos moriremos, y lo único que necesitamos para morir es estar vivos. ¿Cuántas veces los enfermos permanecemos en este mundo, porque nos chequeamos muchas veces, estamos pendientes de nuestra salud, y los sanos no se atienden nunca y de repente mueren. No tiene idea, doctor, la cantidad de médicos que yo he enterrado. El médico se perturbó por la reacción. Después yo vi que respiró sosegadamente y dice, no te preocupes, con ese sentido del humor que tú tienes, tú vas a vencer todas las adversidades. Así fue pasando los años y yo decidí hacer una novela porque encuentran un supuesto diagnóstico, otro más, otro más a la lista, otro nombre más raro, otro nombre que investigar. Y yo digo, ¿será este el definitivo? Se los cuento en el segundo capítulo. Y no olviden suscribirse a mi canal, darle clic a la campanita para que se enteren las anécdotas que están detrás de la novela Diagnóstico NPI. Un fuerte abrazo.